FALFURDIAS, TEXAS, UNA COMUNIDAD CON MENOS DE 10.000 HABITANTES, ES EL PUNTO DONDE MÁS INDOCUMENTADOS SON CAPTURADOS. EN LO QUE VA DEL AÑO, LA CIFRA SUPERA A LOS 27.000. EN ESE TRAYECTUO USUALMENTE LOS DEJAN A SU SUERTE LOS TRAFICANTES DE HUMANOS. A MÍ NO ME IMPORTA QUE PONGAN UN MURO DE 100 METROS. YO VOY A PASAR, ¿CÓMO? NO SÉ. MÁS INDOCUMENTADOS SON MÁS INDOCUMENTADOS SON EZ CAURO, SON MÁS INDOCUMENTADOS SON FALFUZURA, THE CARDONAS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.